Bueno, vamos entonces con lo de la Casa de los Famosos que, oye, Ricardo Peralta. Ricardo Peralta. La loba. La loba. Exactamente. Pues hay mucha polémica porque todo parece indicar que su vida se está desmoronando afuera. Se está cayendo en pedazos. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? ¿Por qué? Que él cree que se está consagrando allá adentro. ¿Cree que todo México lo ama? Sí. Pobre perro, como dice la Wendy. Sí, está cañón. Está cañón porque el golpe va a ser muy duro. La caída. La caída va a ser fuerte. Y efectivamente yo vi unos videos donde le decía a México, por favor, háganme caso, voten por no sé qué dices. Ay, si tú quieras, Ricardo, que ni siquiera tus compañeros de trabajo te quieren ya. Nadie te aguanta. Exactamente. Fíjate, están diciendo que, por ejemplo, Trío de Tres, este canal que tiene con Daniel y que tiene con Yair, parece que ellos ya encontraron a uno más como contemporáneo, porque Yair es mucho más joven que Ricardo. Ajá. Yair tiene como 23 años. No olvides que... Como 12 años, 13. Entonces ya no encajan tanto, ¿eh? O sea, realmente más bien Ricardo se está haciendo más el chavorruco, porque pues este está chavitillo, este trae otro humor. Y entonces, como que no están encajando tanto y parece que ya consiguieron un suplente, que sí es... O sea, que vaya la loba. Parece que sí. Sobre todo por las declaraciones estas de que supuestamente se unió a ellos con el interés de tener mayor proyección. Ok. Eso lo oí, pero no lo... Que muy bien, lo dijo Teo. Lo dijo Teo con Mau Mejía. Ah, pues fácil. Ya ves que Mau Mejía tiene un podcast divertidísimo con el pollito tropical. Ah, sí. Ah, pues ahí lo dijo, ¿no? Entonces, mira, dicen, la dignidad de Ricardo y Gomita por los suelos tras las películas. Ahorita lo vamos a hablar. Pero haz de cuenta que, bueno, hay dos mensajes de amigos de Ricardo. Uno es el de Mauricio Mancera. Aquí dice, porque le dicen, ¿qué dice Ricardo? ¿Qué dice Ricardo? Que tú eres su red de apoyo y que gracias por estarlo apoyando. Que dijo en la casa, ¿no? Y entonces Mauricio dijo, apoyo a mis amigos en las buenas y en las malas. Ajá. Si hay algo que les quiera decir, lo hago en privado y no en redes. Eso debería aprender Wendy con Gomita, ¿no? Porque según esto eran amigas. Y con Agustín. Ajá. Pero mi apoyo y lealtad las tienen mis amigos siempre. Qué buen mensaje de Mauricio Mancera. Pues de un hombre maduro. Pues sí, porque todo el mundo lo está hundiendo. Sí. A la loba y uno de sus amigos verdaderos, al parecer, lo está defendiendo. Claro. Y yo pongo el ejemplo de Wendy, que ayer en un en vivo dijo que los que la criticamos porque ha sido mala amiga y porque se ha comportado mal con Gomita es porque tenemos hocico. La verdad es que no es porque tengamos hocico, es porque tenemos la inteligencia de discernir las cosas y de darnos cuenta cuando alguien hace una labor de amigo o de enemigo, ¿no? Yeah. Y realmente Wendy se ha portado como una enemiga para Gomita. Estamos de acuerdo. Lo que ha hecho. Entonces, Mauricio Mancera, tú muy bien. Qué tipazo, qué caballero. Tú muy bien. Ahora, por ejemplo, este en el caso de Teo, fíjate, no sé si puedas leerte el mensaje que le llegó. Lo que le dicen, por ejemplo, todo el tiempo lo están agrediendo en privado. Lo que pasa es que este señor Hugo San le puso jaja, pobre perra, te vas a quedar sin trabajo por tener un amigo tan culé y le dicen, ¿no? Ajá. Y entonces Teo, la reacción de Teo es exhibirlo, dice nueva dinámica, tal vez les llene de spam sus stories, pero vamos a dejar por aquí los mensajes anónimos, anónimos entre comillas, de los valientes que lleguen a este perfil. Comenzamos con Hugo San. Pues que lo merece, lo merece, porque si una persona se porta así, nada más porque, porque, o sea, primero, Teo, ¿qué culpa tiene del comportamiento de Pepe? O sea, son dos personas distintas, son compañeros de trabajo y amigos. Obvio. No tiene nada, aunque fueran hasta pareja, ¿eh? No puedes ir a agredir a Charlie. O sea, como que, ¿por qué? Ahora, ayer, pues realmente dejaron a Ricardo Peralta como payaso en, con la película que le pusieron, donde él se ha hecho toda una historia de amor, ¿no? Él ya se siente como en el Titanic, conociendo a Leonardo DiCaprio en lugar de Sian Shonk. Y entonces lo exhibieron, todo lo que Sian Shonk no se había dado cuenta que él dice a sus espaldas de que sí cree que le gusta, que lo abraza además, que siente química. Sí, sí, pues como cuando dices, ay, como que sí siento que, como que se me acerca mucho. Ajá. Y el chino no lo sabía, ¿no? Sí, exacto. Él no lo sabía y entonces, pues ahora sí que lo exhibieron. Ya no sé, exhibiste. Y entonces, si ya, si piensa, pues lo espantó, se lo espantó. Ya lo espantó. Ya el otro, yo creo que va a cambiar su actitud. ¿Tú recuerdas que en la temporada pasada, cuando le pusieron una película a Wendy y a este? Y a Nicola, ¿cómo los veíamos? Porque una cosa es cómo hacen la amistad, el día a día, el coqueteo. Pero ¿cómo los veíamos desde unas cámaras? ¿Cambiaron su actitud durante días? Es que Ricardo, digo, Sian, no sabía esto y no sabía cómo lo estamos viendo. Exacto. Y tampoco la loba. Exacto. Sí, porque a lo mejor para él es normal, probablemente es normal, llegar y abrazar a alguien, darle un beso en la mejilla. Pero para Ricardo significaba mucho. Ricardo empezó a sentir cosas, ¿no? Y muchos dicen que, de hecho, pues parte de las tonterías que ha hecho Ricardo dentro de la casa ha sido por estar ya emocionado con Sian. Empezando por el pleito que él inició. Esta campaña, esta batalla campal, perdón, esta batalla campal, la inicia Ricardo por el interés que tiene con Sian. Muy ridícula sus argumentos. Sus argumentos. Pensa, por supuesto. Sí, porque para él empezó. Sí, porque para la mente absurda en ese momento de Ricardo Peralta, la xenofobia tiene que ver con que te saquen un colchón a media casa. Pues que a esas vamos, pues a Brigitte ya no le han dicho y también es venezolana. Y a Wendy entonces también, porque a Wendy también le sacaron, le escondieron el colchón en la primera temporada. Pero León Guanajuato sí está en México. Pero pues entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el argumento? Ajá, porque para Ricardo, el jugar y sacarle un colchón y todo esto es xenofobia, ¿no? Mira, dicen aquí ya tenía que se le subió desde que ganó Masterchef. Ok. Y este es el golpe que lo va a aterrizar. Otro reality show. Otro reality show lo va a aterrizar, parece ser. El problema es que se está tambaleando todo porque Teo también empezó un canal de YouTube con un amigo, ¿no? Él empieza un canal con otro amigo, creo que se llama Rudy Curzi, el canal. Sí. Y este, como la película, Rudy Curzi, y así se llama el canal de YouTube que ya lo lanzaron, en lo que Ricardo está dentro de la casa. Ok. Ajá.